Buenas, hoy tenemos aquí unos claros síntomas de un fallo de la válvula PCV. En esta ocasión se nos presenta en un motor DW8 que tenemos montado en una Jumpy y ya hace tiempo que estamos detrás de cambiarla, lo que pasa que no era muy difícil conseguir esa válvula, no la encontrábamos por ningún lado. Este motor lo monta también la Citroën Berlingo, la Peugeot Expert, el Peugeot 206, el Citroën Zara, en todo ese tipo de modelos de vehículos podemos encontrarnos este tipo de motor. ¿Qué síntomas nos está dando de fallo de la válvula PCV? Pues por ejemplo, aquí tenemos uno, fijaros en la varilla, estaba algo levantada. El otro fallo lo podemos saber por todo el aceite que nos está acumulando en el colector de admisión. Aquí vamos a ver, fijaros, por donde ya nos escupe por ahí por el conector de la EGR, nos sale el aceite. Y por ahí, fijaros como tenemos todo eso. También empringado de aceite que nos llega incluso a gotear ya por la EGR, que es en este vehículo la tenemos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos aceite abundante en el colector de admisión. No nos llega a salir mucha cantidad de humo por fuera, por el escape, pero está en el punto en que no sé si por la tórica, es que no llega a salir ni por la tórica de aquí del codo de la admisión, sino mismamente por abajo, por la parte más baja de la EGR. Esto puede ser un gran problema a la hora de pasar la ITV, porque tenemos aceite en el colector de admisión que va a entrar dentro de los cilindros y ya sabemos que va a haber más contaminación en la salida del escape. El aceite en la admisión es un síntoma muy muy claro de una válvula PCV en mal estado. ¿Qué le pasa? Pues que por este tubo que tenemos comunicado, este de aquí, ese que se ve ahí, ese viene, lo veremos de la tapa de balancines al colector de admisión, que es el que crea vacío, que sería esta salida. Y esta válvula PCV la tenemos ubicada en la tapa de balancines como en la mayoría de vehículos de hoy en día, que la traen todos prácticamente en la misma tapa de balancines. Aquí tenemos la comunicación de gases con el cárter y esta es la que iría hacia la admisión. La válvula PCV debe estar dentro de ese círculo como una membrana. Aquí tenemos el sistema que hay para la separación de esos gases. Ya os digo que llevábamos tiempo detrás de hacerse a este motor este cambio, porque ya los síntomas los vimos hace tiempo. Lo que pasa es que no teníamos tripas para encontrar la tapa de balancines, que la encontraron en una tienda de repuestos en Francia. Esta viene de Francia y es original Peugeot. Os voy a enseñar la referencia y nos liamos con al desmontar. Aquí tenemos la referencia. La voy a buscar por Amazon porque si no recuerdo más ya la busqué y no la encontré. Pero con todo eso si la encuentro la pondré en la descripción del vídeo, el enlace para poder comprarla. Y ahora sí, he encontrado el fallo y he explicado el porqué. Vamos a liarnos a desmontar. Vamos a quitar la caja del filtro, el codo de admisión. Vamos a echar a un lado el bote del anticongelante. Quitaremos EGR y con los todos. Pues vamos a comenzar quitando el caudalímetro, el enchufe. Lo echamos aquí a un lado. Y quitamos el codo de admisión. Un destornillado a plano mismo. Aprovecho para deciros a los que no estés suscritos, suscribirse, darle un like. Que eso siempre ayuda al canal. Ahora, nos venimos aquí, quitamos esta brazadera. Hacemos saltar. Esta tubería debería estar pillada abajo con un tornillo, pero si no recuerdo mal, este no lo tenía. Y podremos sacarlo sin tener que acelerar ese tornillo. De esta manera es un tornillo con cabeza 17, creo. Sacamos la admisión y ahora vamos a intentar echar a un lado el depósito de anticongelante. Todo el espacio que ganemos, bienvenidos ya. Aflojamos, a ver si quiere salir de ahí vestigio, porque va como encajado. Atrás lleva un par de guías que entran en dos gomas. Una vez que lo tengamos suelto de ahí, pues ya de alguna manera lo podemos apartar hacia este lado. Si creo yo, lo que voy a hacer es sacar la caja entera de filtro del aire. Tendremos bastante más espacio. Porque ahora por aquí tendremos que quitarle el positivo que viene de los calentadores. Lo suyo sería desconectar batería, pero bueno, lo hacemos con tiento, sin que nos vaya a tocar en ninguna masa y con cuidado. Vamos a coger una brida y lo pillamos aquí y así lo tenemos más. Vamos a quitar la abrazadera de la EGR con un destornillador plano mismo. Esto luego con una tenacilla podremos cogerlo y pillarlo. Luego lo montaremos. Pasamos la abrazadera aquí al lado. Y ahora vamos a quitar el tubo este que viene de la tapa de balancina hacia el colector de admisión. Es una abrazadera igual que a la que tenemos abajo de la EGR. Por ahí levantamos la pestañilla. Otra cosa menos que no destorba. A ver. Por aquí tiene que tener todo el paso de aceite. Fijaros. Veis lo que tenemos justo dentro de esa tubería. Pues aquí tenemos el problema por donde nos está entrando todo ese aceite al colector de admisión. Ya os digo que siempre que encontráis aceite en el colector de admisión, válvula PCV, sí o sí. En este colector de admisión nos encontramos cuatro tornillos. Tenemos uno aquí, otro aquí, uno allí detrás y el otro allí detrás. Este de aquí, a ver si lo podéis ver conmigo. Lo veis ahí. A ver si me sirve para orientar la llave y poder meterla. Pues parece que es una 6 de ayer. Porque tengo la 5. A ver si me sirve para comentar, no sé si habéis visto que ahora debajo de los vídeos del canal, salen camisetas con el logo del canal y algunos diseños que se están haciendo. Esas camisetas, claro está que todo el beneficio no es para nosotros. Es solamente una pequeña comisión, por si alguien quiere colaborar de alguna manera, de esa compra nos llevamos una pequeña comisión. Que siempre vendrá bien para actualizando en equipos de grabación, herramientas, en fin, siempre hay donde echarla. Así que si de alguna manera queréis colaborar con el canal, esa sería una. Y YouTube nos dijo también que explicáramos un botón que tienen justo al lado de compartir los vídeos y todo eso. Que se llama SuperSync, que digamos es como una supergracia. Ahí se puede colaborar solamente con dinero, me parece que a un mínimo de 2 euros. Por si alguien se ha sentido de alguna manera bien beneficiado y ha querido agradecer de alguna manera que se le haya dado una solución mediante los vídeos o algo. Siempre también serán bien recibidos. De esa manera no hay que comprar ninguna prenda si no hace falta ni nada. Bueno, voy a coger el imán para sacar este tornillo de aquí. No he hecho falta. Pues ya tenemos dos de los cuatro tornillos quitados. Vamos a quitar los dos traseros que tenemos. Los de ahí atrás, si diría yo que son cinco de ahí. Vamos a cambiar la llave. Voy a acercar por aquí un poquito más para que podáis ver donde estoy metiendo las manos. Porque aquellos tornillos están más, desde luego, más a la mano que estos. Bueno, ya hemos sacado los dos tornillos del fondo. Como podéis ver son distintos a estos cinco, los que llevo allá atrás. Y son de seis los que llevamos aquí adelante. Es que mientras más me han llamado, mientras hablaba por teléfono ya lo he desmontado. Por eso no se va a ver en el vídeo. Vamos a quitarle el conector de la EGR aquí abajo. Lo que tenemos aquí. Le levantamos un poquito la patilla. Y tiramos para atrás. Y ya luego lo limpiaremos un poquito. Que también está como engrafado, pero por dentro parece limpio. Le echaremos limpia contacto. Ya supuestamente tenemos... Ay, no, perdón. Se me olvida lo de los calentadores. Tenemos que quitarle la tuerquecilla de los calentadores. Que es el positivo que viene de batería. Y ya os digo, lo controlamos para que no nos vaya a hacer ningún contacto por ahí raro. Y el que tenemos en los puentes de los calentadores. Lo quitamos para que no le vayamos a dar un tirón al tirar del colector. Y el colector ya en teoría lo tenemos suelto. Solamente llevaba esos cuatro tornillos. Tuvo de EGR lo tenemos suelto. Y ahora para también ganar un poquito más espacio y maniobrar ahora con él. Lo que vamos a hacer es retirar la EGR. La hemos soltado de su conector. Tenemos un tubo de vacío que tenemos que quitarle. Que es el justo que hay. El que debajo justo del conector. Este tubillo que tengo aquí en la mano. Va justo debajo del conector. Lo retiramos. Que es el de vacío de la EGR. Y ahora ya lo que vamos a hacer es el colector. Lo inclinamos un poquito para arriba. Y la EGR esta nos debe salir a media vuelta. O sea, giramos media vuelta. Y la EGR deberíamos de tenerla en la calle. Fijaros como está todo. Como gotea el aceite por el colector de admisión. La EGR se limpio en su día. Y dentro de él aún no está muy mal. Se mantiene. Pero ya lo que no era aceptable. Pero ya lo que no era aceptable era la cantidad de aceite que teníamos ya justo en el colector de admisión. Fijaros. Como hace el ángel Gaitán pero sin guante. Ya tenemos ahí aceite por un tubo. Bueno, pues vamos a terminar de retirarlo. Como los colectores del colector de plástico entran allí con unas tóricas. Son gomas lo que tienen. Entonces tendremos que hornaquear un poquito. A la vez que tiramos de arriba. Para que salga del sitio. Ya lo tendríamos ahí. Fuera. Y ahora solamente tendríamos que buscarle el sitio. Para poder retirarlo. Aquí lo podemos ver bien. Y este aceite sabemos que no está entrando por este lado. Por el costado este. O sea, por el lado de donde tenemos la tubería que viene de la tapa de balanceo. Como podemos saberlo también. Fijaros. ¿Veis los colectores? Estos dos húmedos y estos dos secos. ¿Por qué nos pasa esto? Porque como hemos dicho. La entrada de aceite la estamos tirando por este lado. Entonces los dos cilindros que le pillan más cerca. Antes del tercero. Y tiene aquí como un pequeño pasamuro. Pues se queda todo en el primero y en el segundo. Os voy a enseñar por allí los colectores también. Viene ya la parte que tiene de aluminio. Para que lo veáis. Bueno, aparte también fijaros ya como nos tiene toda la tapa de balancinas. Todo de aceite. Pero fijaros. ¿Veis esos dos colectores? Que son los primeros cilindros uno y dos húmedos. ¿Veis estos? Secos. Pues ya, aún más, con más razón. Eso te está diciendo de dónde proviene la avería. Ahora, lo que hemos dicho. Várbula PCV está dando pasos de aceite a la admisión. Y esta admisión, pues nos la está dando a los cilindros. Consecuencia, podemos tener gran cantidad de humo por la mañana, sobre todo en el arranque. Y problemas con la ITV. Con eso que nos está metiendo la válvula. Y ya sí. Vamos a quitar esta abrazadera. Y sus correspondientes tornillos de Thor. Que tienen toda la tapa de balancinas. Y esto, la verdad. ¿Cómo sería hacerlo bien? Pues mandarlo a una limpieza de ultrasonido. Para que el colector se quedara como el original. Pues con la tubería ya se está quitada. Vamos a quitar con una 30 de Thor. Todos los tornillos de la tapa de balancinas. Pues ya tenemos todos los tornillos quitados. Vamos a ver como de pegada está. Bueno, no está muy mal. Aunque parezca que no, pero ha pasado ya un día. ¿Por qué? Porque mandamos al final el colector de admisión. A que no lo limpiaran. Fijaros como ha quedado de como estaba. Parece nuevo. Acordaros que estos dos cilindros. Son los que tragan más aceite. Al estar dentro. Más cercano a la conexión de la PCV. Y se ha quedado todo. Limpito, limpito como nuevo. Bueno, pues ya vamos a proceder con el montaje. Bueno, primero vamos a montar la tapa de balancinas. Que la tenemos en la calle con la válvula PCV. Vamos a limpiar bien toda la base de la batería. La tapa de balancinas. Por cierto, el trabajillo este de la limpieza con ultrasonido puede salir de unos 35 a 50 eurillos. Y merece mucho la pena. Ya tenemos limpia la tapa de balancinas. En la base donde va a ir la junta. Pasarle una lija de esas finillas. Y le quitáis los restos que pueda tener. Y fijaros, yo creo que ya lo comentemos. Pero fijaros, los dos cilindros primeros, al lado de los segundos, la carbonilla que ha creado de ir chupando el aceite. Esto lo suyo es pillarlo lo más antes posible. Nosotros se nos ha retrasado el cogerlo porque no encontrábamos el repuesto. Ni en la casa oficial, ni en tiendas de repuestos. Al final, como dije al principio, vino de Francia. De una tienda de repuestos que nos lo facilitó y nos lo pudo poner en la casa. Este problema, si lo dejamos, no conseguimos darle arreglo y eso, al final, la carbonilla que estamos viendo en las dos tomas de admisión de los cilindros, aquella carbonilla se asentaría en las válvulas, tanto de admisión como de escape, en sus asientos. Y al final, eso no haría buena estanquidad para la compresión con el cilindro y el pistón. Y eso pues son problemas. Vamos a coger nuestra tapa de balancinas con la PCV y se la echamos ya en lo alto. Pues con la tapa de balancinas puesta y apretada, vamos a poner las abrazaderas. Con unas tenasillas rectas de obra, para estas abrazaderas vienen muy bien. Ya tenemos el colector aquí, lubricado un poquito con vaselina, grasa o poquita cantidad de aceite, y lubricamos un poco la junta, que no vayan a sufrir ahora al meterla. Intentamos meterlo por donde no salió. Pues ya tenemos nuestro colector apretado, vamos a poner antes de pillar más cosas, los cables de los calentadores. Positivo. Metemos el de los puentes, y ahora cogemos con cuidado este, que no toquemos ninguna mazada rara. Y seguidamente, antes de echar el bote de expansión, colocamos esta segunda tubería. Lo siguiente, vamos a poner la EGR. Vamos a poner la EGR. Vamos a poner el conector de la EGR, aunque por dentro se veía seco, pero le vamos a dar una limpieza con limpia contacto. Bueno, pues ya nos queda montar la admisión solo, a esperar a que se me olvide el conector del cable de la EGR. Vamos a meter la admisión y probarla. Teníamos también ciertos tirones, quedaban unos poquillos tirones, cuando caía mucho de carga el motor. Y le eché la culpa un poco a la EGR, pero comprobando la EGR estaba bien. Y viendo cómo está la PCV, es muy probable que el problema fuera la PCV. Ahora en la prueba, veremos a ver si eso se ha quitado también. Y supongo que el colector de admisión, seguro que le agradece el vehículo la limpieza que se le ha hecho. Pues bueno, vamos a probar a ver qué tal. Fijaros, lo agradecía que es la mecánica. Después de venir de probar el vehículo, me encuentro el filtro de gasoil, sudado. Digo esto que hemos quitado la fuga de aceite y nos ha salido la de gasoil. Cago en la más. Fijaros de dónde viene. Le damos al salvador. Y parece, porque viendo que ahí estaba un poquito más sudado, donde está el tubo de retorno. Veis que casi, mira, habéis visto el chorro. Ahí. Que le pone ahora tu arma todo sudado. Bueno, eso le voy a dar un corte y lo vuelvo a meter en el sitio, porque parece que el poro lo tiene ahí cerca. Por lo menos va a ser fácil arreglo. Bueno, pues vengo bastante contento de la prueba, porque hemos conseguido quitar los tirones totalmente. Para que veáis también lo que influye en la válvula PCV, como explicamos en otro vídeo. Que yo aquí tenía más esperanza, aunque hubiera sido la EGR. Pero luego viendo cómo empezó a meter aceite en el colector de admisión, la PCV estaba mal, sí o sí. Y el problema fue en encontrar repuesto, como ya bien dijimos. Hemos notado mucho más sensibilidad del gas también. Yo creo que eso ya es gracia, la limpieza del colector, haberle quitado toda esa carbonilla. Puede ser que le influya también, incluso en el consumo. Esa sensibilidad de gas puede hacer que ahora nos consuma el vehículo un poquito menos. Bueno, pues ya hemos aprendido también hoy algo un poquito más. Si os ha gustado el vídeo, yo voy a hacer vídeo de algo que espero que sí. Darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.